Muy buenas a todos, amantes de los juegos de cartas y de gente de Malvivir en general. Hoy vamos a echarle un vistacillo a la estructura de un deck en Tepen, ya que me lo habéis preguntado y puede ser que alguno no lo tenga del todo claro y quiera un poco saber cómo va el tema. Veamos, en Tepen tenemos 8 héroes en la actualidad y cada héroe pertenece a un elemento. Tenemos a Ryu y Rafalos al rojo, y Chun-Li al verde, etc. Así hasta 8. Y cada color también está especializado en una serie de mecánicas. Por ejemplo, el verde está muy bien enfocado en dar vida. Por ejemplo, Morrigan, ciertas cartas moradas, juegan mucho con el tema de detener, que es una Keyword, que lo que hace es que la unidad, digamos, como que las tuneamos, entonces no nos devuelve daño ni tampoco ataca. Mientras que las negras juegan mucho con el tema de, por ejemplo, la venganza, y que la venganza son cartas que vuelven, en vez de morir, vuelven directamente al deck con la mitad de coste. Entonces, cada, digamos, color está enfocado hacia unas mecánicas así como un poco generales. Y, por ejemplo, vamos a abrir el deck de Ryu y ahora vamos a volver a Brazio. Entonces, el deck, un deck de Tepen, tiene un mínimo y un máximo de 30 cartas. Forzosamente tiene que ser 30 cartas, dividido entre unidades y acciones. Las acciones son, bueno, las unidades son las, digamos, los monstruos, criaturas, héroes, como queramos llamarlo, que ponemos en el tablero por un coste de mana, que tiene una fuerza, que tiene una defensa, y opcionalmente pueden tener un efecto. Como puede ser, por ejemplo, Dan. Dan tiene un efecto que es que cuando se juega, hace un punto de daño a la unidad que tiene enfrente, si hubiera alguna. Por otro lado, tenemos las acciones, que lo que hacen son, sencillamente, una acción puntual, en un momento puntual, y una vez que la jugamos, la carta se va al cementerio y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esos dos tipos de cartas y entre esos dos tipos de cartas tenemos que componernos un deck de 30. Aquí abajo nos sale una pequeña chuleta que nos dice cuántas unidades y cuántas acciones tenemos en nuestro deck y también cómo vamos en cantidad y límite de cartas dentro del deck. Por otro lado, aquí nos dice el límite de mana que tiene nuestro deck. El deck, el límite de mana, perdón, acordaros que cuando estamos en medio de una partida, el límite de mana va incrementando automáticamente, y en este caso lo que quiere decir es que no puede subir más de 10. Es decir, si no consumimos el mana, cuando llegue a 10, ahí se parará y no seguirá, no seguirá, obviamente, creciendo. Y esto tendrá sentido ahora cuando hablemos de los deck multi-elementos. Otras keywords que no hemos visto, pues puede ser, ahora mismo, la verdad es que no sé dónde tenemos, no sé ahora mismo dónde tenemos alguna, se agradecería que aquí hubiera una pequeña chuleta, pero podemos intentar buscar por aquí, por ejemplo, en vuelo. Donde aquí el vuelo es también una keyword que tienen algunas criaturas, que precisamente lo que hacen es que cuando nosotros atacamos, aunque él tenga una unidad defensiva, si esa unidad defensiva no tiene vuelo, el ataque va a ir directamente al héroe, pero cuando a nosotros nos atacan, nuestra unidad sí va a responder y va a defenderse contra esa unidad atacante. Si la unidad de enfrente, nuestra unidad oponente, tiene vuelo, entonces se enfrentarán como dos unidades normales y ya está. Pues tenemos vuelo, tenemos venganza, tenemos varias keywords, tenemos algunas bastante chulas, que sobre todo las juegan las negras, que permiten, como he comentado antes, la venganza, que permiten que la carta no muera, sino realmente vuelve de nuevo a nuestro mazo, reduciendo su coste y además le aplica algún tipo de bonificación, o tenemos efectos que se activan cuando contraatacamos, cuando lanzamos una carta de acción, etc. Bien, pero podemos tener aquí, por ejemplo, perdón, en Hearthstone, por ejemplo, podemos tener cartas neutrales que complementan nuestros decks. Aquí, de momento al menos, no tenemos cartas neutrales, pero lo que sí podemos es hacer decks multi-elemento. Nosotros podemos coger, y aunque Dan sea un héroe del elemento rojo, nosotros podemos incluir cartas en su deck que no sean de elemento rojo, su elemento rojo es su elemento principal, pero podríamos, por ejemplo, si quisiéramos, meterle cartas del elemento verde. Vamos a suponer que quisiéramos ponerle los recuerdos fraternales, que es una carta del elemento verde. ¿Podemos hacerlo? Sí. Elegimos la carta, le decimos que queremos añadir esta carta a nuestro deck, y ahora hay una cosa que sucede y hay que tener muy en cuenta. Ahora ha cambiado. Si veis, aquí nos dice que ahora nuestro deck es de dos elementos, por lo tanto, nuestro límite de mana ha cambiado, se ha visto modificado. Es decir, ya no tenemos 10 de límite de mana, sino ahora tenemos 5. Entonces, como máximo, con una carga completa vamos a tener 5 de mana en la reserva que podemos consumir. Esto es importante porque hay cartas que tienen un coste de mana superior a este límite. De tal manera que, si nosotros quisiéramos poner a paradoja, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que aplicar una cosita más. Si no, dice que tenemos muchas cartas. ¿De acuerdo? Nos dice aquí abajo que hay cartas que han superado el límite. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nuestro límite es de 5 de mana, pero tenemos una carta que tiene... Bueno, tenemos varias, en este caso incluso del propio elemento de Río, creo que me la he saltado aquí, que sería el lado envolvente, que precisamente tiene un coste de 7. No vamos a poder jugar esa carta porque nuestro máximo de mana que vamos a poder acumular es de 5. Entonces, el juego nos está advirtiendo con ese detalle. Entonces, si queremos jugar decks multi-elemento, tenemos que tener muy en cuenta este detalle. Es decir, vamos a tener que modificar nuestro deck acorde y que nuestra curva de mana sea más o menos, o nuestra estrategia obviamente, sea acorde a que el máximo de mana que podemos acumular es 5. Y que no tiene sentido que tengamos cartas superiores a ese valor de 5. ¿Y podríamos meter un tercer elemento? Sí, podemos meter un tercer elemento. Lo que pasa es que entonces nuestro límite de mana vuelve a reducirse. Por lo tanto, ahora solo tiene sentido que tengamos cartas de un máximo de 3 de mana en nuestro deck. ¿Esto es viable? No lo sé. La verdad es que no lo he probado. Hasta ahora yo me he centrado en jugar decks mono-elemento. Entonces, no he llegado todavía a probar, a mezclar. Pero podemos un día probar. La verdad es que es interesante porque, como digo, independientemente del héroe, cada color tiene una característica y unas keywords muy enfocadas a ese color. Y la verdad es que es interesante. Cuando jugamos con Albert Wesker, que como digo, juega con venganza y demás, pues a lo mejor nos puede venir muy bien ese tipo de keywords si las jugamos con, no sé, con otro color. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Entonces, la verdad es que le da cierta versatilidad que habrá que probarlo. Puede ser que un deck con 3 de mana máximo sea viable. La verdad es que sería cuestión de probarlo. Si llegamos a un equilibrio razonable entre unidades y acciones y podemos aguantar el tipo, pues la verdad es que sí, a lo mejor podría ser viable. Lo desconozco. ¿Podemos meter un cuarto? No. No podemos meter un cuarto. Si intentamos meter un cuarto elemento, entonces ya directamente nuestro límite de mana se reduce a cero, por lo que no vamos a poder jugar obviamente ninguna carta. Por lo tanto, no es viable el jugar con 4 elementos. Perdón, no es posible jugar con 4 elementos. Jugar con 3 elementos no sabemos si es viable. Jugar con 2 es lo más probable, es que sí le dé muchísima versatilidad. Y jugar con 1, obviamente, pues es jugar, digamos, a lo seguro. Luego nos quedaría, para ver respecto a la estructura de decks, nos quedaría una última parte, que sería el héroe en sí y su arte. El héroe, recordad que cada vez que nosotros jugamos una carta, el coste de su mana se reduce de nuestra reserva de mana y a la misma vez esa cantidad se va a un pool, a un pozo de puntos de acción. Según esos puntos de acción van acumulando, llegan un momento en el que llegan a la cantidad del arte que hemos escogido de nuestro héroe y entonces podríamos ejecutar, digamos, la habilidad especial de nuestro héroe. En el caso de Ryu, por ejemplo, vamos a decirle que queremos cambiar el arte y tenemos, por defecto, a nivel 1, cuando tenemos a Ryu, tenemos a Shinku Hadoken, que lo que hace es infligir 7 de daño, ¿de acuerdo? Y tiene un coste de puntos de acción de 18. Entonces, en el momento en que nosotros acumulamos 18 puntos de acción, el icono, el botón de su habilidad se habilita y entonces podemos lanzar su Hadoken. Según vayamos jugando partidas con Ryu, irá ganando niveles y entonces, según vayan subiendo niveles, iremos desbloqueando el resto de habilidades. Por ejemplo, su segundo arte es el de Enjin Renki, que lo que hace es que le suma un más 2 a las unidades aliadas que tenemos en la mano y si tuviéramos alguno en los dos bolsillos extra que tenemos a la derecha de las cartas de nuestra mano. Y luego nos quedaría una tercera, que tiene un coste de 12, y lo que hace es otorgar combo a una unidad, que lo que hace es que inflige el doble de daño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde entra qué héroe vamos a escoger, con qué arte y luego con las cartas que vamos a componer, si son monocolor o son multicolor. Si nos vamos, por ejemplo, a Morrigan, pues Morrigan, que es con la que más he jugado, porque nos gusta más hacer sus mecánicas, nos parecen interesantes. Y, por ejemplo, su primera habilidad es la de detener las unidades, que lo que hace es que las, digamos, las estunean y no pueden ni atacar ni devuelven el ataque cuando le golpean. Su segunda habilidad sería destruir todas las unidades que están detenidas y su tercera habilidad lo que hace es que inflige 4 de daño a las unidades. Y cuando las unidades con vuelo infligen 6 de daño, nosotros obtenemos salud equivalente a ese daño. Entonces, aquí, cada uno, como veis, tiene un coste de puntos de acción acumulado, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, si tenemos un deck multi-elemento, que significa que tenemos un límite de mana reducido, se supone que vamos a poder jugar menos acciones, pero no tiene por qué. Hay veces que nosotros lo que es la reserva de mana no llega a exceder los 5 porque estamos continuamente jugando unidades, jugando héroes, etc. Entonces, realmente no está directamente relacionado. Así que, pues, aquí tendríamos más o menos un poco una visión general de lo que es el deck, de por qué puede pasar de que nos diga que tenemos un excedente de pull, de mana, de que estamos excediendo el mana, de por qué tenemos un límite y de cuántos elementos podemos tener en el deck. Espero que os haya gustado este vídeo, que hubiera estado más o menos claro. Si tienes cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios y yo intentaré resolverlo si lo sé. Y si no, pues ya me buscaré la vida para intentar ayudaros. Y yo lo digo lo que ya dije otra vez. La verdad es que es un juego que no le estoy dando a full, pero es un juego que la verdad es que me gusta mucho porque es muy dinámico. Sigo pensando que no me gusta cómo usa el sistema de cuentas. Porque ya lo expliqué, yo tengo un iPad y mi teléfono es Android, entonces puedo transferir la cuenta a mi teléfono Android, pero entonces ya durante 24 horas no puedo verla al iPad. Entonces, a lo mejor me dejo el iPad y voy solo con el móvil y quiero echarme una partida, pues no podría, no me gusta. Es algo que no sé si la gente de un juego lo cambiará. La verdad es que tengo mil dudas, pero bueno, nunca se sabe. Pero por lo demás, independientemente de eso, la verdad es que es un juego que a mí personalmente me gusta bastante. Es un juego bastante dinámico, es un juego bastante frenético. Las partidas pueden llegar a ser bastante épicas. Y la verdad es que lo veo un juego muy divertido. No lo juego a full, no estoy jugando una barbaridad, ¿de acuerdo? Pero sí que todos los días algunas partidas caen, porque de verdad es que es un juego muy divertido y además, como digo, con unas partidas muy rápidas, porque tenemos un límite de 5 minutos, así que las partidas no pueden durar más. Así que aquí podemos dejar este vídeo, espero que os haya quedado claro cómo funciona la estructura de un deck. Espero que lo hayáis disfrutado. Por cierto, no os volváis locos con el Coliseo llegando a rango D, porque ya he leído por allí que el Coliseo todavía no está abierto, así que aunque lleguéis a rango D, el Gran Premio, el Coliseo, perdón, vais a ver que no os va a parecer habilitado, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo lo único que podéis jugar son las prácticas individuales, o sea, las historias, las crónicas y la práctica contra la IA. Y luego también podéis, por supuesto, jugar lo que es el modo batalla normal, o sea, las partidas libres, una sala o jugar sencillamente en competitivo en las rankings. Así que aquí podemos dejar este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayan aclarado las dudas que han podido surgir. Si os gusta este tipo de contenido, este juego, ya sabéis, le podéis dejar los likes, podéis comentarlo, podéis hacer lo que os dé la gana. Así que lo he dicho, un saludo, os agradezco los suscribir, los me gusta y compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.